Un duro desafío para llegar a tiempo a su empleo enfrentan miles de ciudadanos del norteño Estado mexicano de Nuevo León por las restricciones en el transporte público durante la emergencia por el coronavirus. Entre largas filas y unidades saturadas, los usuarios solo pueden usar el transporte público cinco horas en la mañana y seis horas en la tarde-noche por las restricciones en el metro y los autobuses urbanos establecidas por el gobierno estatal. Ni los trabajadores del metro fueron tomados en consideración ante el endurecimiento de medidas ya que aún deben transportarse a sus empleos antes y después de que el metro cierre sus puertas. Divididos en tres turnos de ocho horas, los trabajadores no cuentan con una transportación especial para dirigirse a las 32 estaciones del metro de Monterrey. Nuevo León también ha destacado nacionalmente con medidas adelantadas para evitar la propagación de COVID-19 como el cierre de comercios y plazas públicas, el uso obligatorio de cubrebocas, la instalación de filtros sanitarios y el servicio de pruebas drive-thru. Hasta el 28 de abril en Nuevo León se han confirmado 14 defunciones y 646 contagios, mientras que el país acumula 16.752 casos y 1.569 fallecidos.